Marta marta M-m-m-m-m-m Yaaaah Hasta que, que Una rica sopa de letras dos Cerca le damos a que ranú Perdieron su cagam Llegaron hasta su cerebro y... ¿Qué vamos a comer? Algo que se llama come y calla Hola Jacinto, te ves muy lindo Mi nombre no es Jacinto Se puede equivocar Es fabuloso Un gato ladrón Se ha reportado Un gato ladrón Lo llaman el gato ladrón Porque un gato ladrón Sigilosamente como un gato Y te atreve No grites Yo no grité ¿Por qué no comes caca? Mi casa está llena de bebés gritones ¿Y por qué estás comiendo comida de perros? Non Colgate 360 Limpia dientes y encías Ahí tienes Marta Cómetelo Nos vemos después Pero cuál es la mejor manera de comunicarlo Esta noche El gato ladrón Sigue a sus chachas ¿Acaso no es la hora de la cena? Apenas termine Marta Que la ching Marta ¿Cómo es que de pronto puedes hablar? Debió ser la sopa de macaco De hecho fue la sopa de macaco Las letras se unen para formar palabras Palabras como Cuando Marta se comió la sopa de letras Ocurrió algo muy misterioso En lugar de ir a su estómago Las letras de la sopa se fueron a su estómago Ahora volvamos al programa No hay tal cosa como un perro que habla Habla Marta ¿Hola? Marta Por amor de Dios Te hemos estado buscando No manches güey ¿Cómo van a ser los mismos? Bla 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 Marta ¡Cállate! ¿Qué sucede? ¡Cállate! Ojalá no hubieses aprendido a hablar ¿No? ¡Ay! ¡Qué triste! ¿Crees que esté enferma? Mejor llamamos al veterinario ¿Hola? Hola Sí, soy yo ¿Cómo estabas mi amor? Gato ladrón 9-1-1 What's your emergency? Por suerte recibimos una llamada de una señora llamada Marta Buenas noches amigos A la cárcel evio Lamento decir que desee que no pudieras hablar ¿Me perdonas? Está bien Te perdono Gustavo Un saludo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias!